¡Gracias a la victoria de 1941, el Perú pudo prácticamente definir la frontera con el Ecuador! Claro, esto se sellaría definitivamente recién en 1998, pero ese es otro tema. En enero de 1942 se firmó el Tratado de Río de Janeiro, con el auspicio de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Los norteamericanos, que ya combatían en la Segunda Guerra Mundial, estaban interesados en que se firme la paz y en que regrese la tranquilidad a Sudamérica. El enfrentamiento bélico con Ecuador en 1941 va a tener su fin en el Tratado de Río de Janeiro, en enero de 1942. En un contexto en el cual Estados Unidos convoca a todos los países de América, justamente para apoyar el esfuerzo aliado para enfrentar al eje, a Alemania, Italia y Japón. En ese contexto, cuando todas las naciones de América están reunidas, es que se invita, se llama al Perú y a Ecuador a firmar la paz. Y en ese contexto es en el que se firma la paz entre las dos naciones. Que pueda firmar el protocolo de Río de Janeiro, que fijó las fronteras definitivas entre ambos países, entre Perú y Ecuador, y que luego ha sido ratificado ya posteriormente, luego pues de la firma del acuerdo de paz bilateral que se ha firmado en el año 95. Entonces eso me parece muy fundamental. La guerra dejó muchísimas bajas para el Perú. Una de las más sensibles fue la del joven oficial José Abelardo Quiñones González. En su destreza y valentía, el joven chiclayano reunía las características de un auténtico héroe. Quiñones, con su inmolación en quebrada seca, nos deja pues un gran legado, sobre todo a la juventud peruana y sobre todo, más que nada, a todos los miembros de la Fuerza Aérea. La acción heroica de Quiñones en quebrada seca fue apreciada no solamente en el Perú, sino también en el Ecuador. Tres meses después de su muerte, el 19 de octubre de 1941, el coronel Octavio Ochoa, jefe de la Cuarta Zona Militar Ecuatoriana, a nombre de las Fuerzas Armadas de su país, entregó los restos mortales de nuestro héroe a las autoridades peruanas en Guayaquil. Entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su padre, a su pueblo y a su fuerza armada. Mi pueblo rinde homenaje al pueblo peruano, dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. Por supuesto, los restos fueron entregados por gente del Ecuador oficialmente, haciendo mención del valor y del coraje para tomar esa decisión que tuvo ese hombre y que puso, vamos a decir, en valor todo aquello que él mismo siempre manifestó, entregó su vida por su país. Eso sucede, lo realiza el coronel Octavio Ochoa, jefe de una de las religiones militares de Ecuador. Lo hace en el consulado de Guayaquil, un año después. Nosotros habíamos ocupado la provincia del Oro para poder terminar prácticamente la firma y todo lo concerniente al tratado, el 41. En esa ceremonia, este coronel ecuatoriano da unas frases que, bueno, militarmente a él le costaron luego, digámoslo en forma simbólica, porque hoy en día nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Ecuador, pero en ese momento no fueron bien vistas por sus superiores. Desde 1961, los restos de José Abelardo Quiñones reposan en este mausoleo, en la base aérea de Las Palmas, en Surco. Frente a este está el mausoleo de otro grande de la aviación peruana, Jorge Chávez. Así como están juntos aquí, así están en el himno de la Fuerza Aérea del Perú. Arriba, siempre arriba, las alas vencedoras, desplemos, triunfantes, en busca del ideal. Arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria, cual lo hizo Jorge Chávez, en su vuelo triunfal, inspirando a Quiñones en su hazaña inmortal. Quiñones va a ser, a raíz de esta victoria, va a ser nombrado patrono de la Fuerza Aérea Nacional, de la Fuerza Aérea del Perú, y va a ser declarado héroe nacional en 1966. La imagen heroica de Quiñones se fue consolidando con múltiples homenajes en todo el país. En su tierra, Chiclayo, se crearon colegios con su nombre, se pintaron óleos y se levantaron monumentos y bustos. En 1967, se creó en Lima el colegio de la FAP José Abelardo Quiñones, que con justicia lleva ese nombre. Hoy, su rostro está impreso en uno de nuestros billetes de mayor circulación. A 100 años de su nacimiento, podemos decir que Quiñones fue un héroe por decisión propia. Desde Alférez, su deseo fue servir a la patria, y lo hizo explícito siempre, abiertamente. Si llegado el momento había que sacrificarse, él lo haría con gusto. Y así fue. Yo quisiera volver a resaltar el tema de su decisión, porque estamos hablando de un oficial joven, no de un oficial que haya madurado en el tiempo, acababa de ascender a teniente, estaba con 27 años de edad. Y a pesar de esa condición, decide entregar lo más valioso que tiene el ser humano, que es su vida. Esa es la importancia de lo que Quiñones significa para la juventud, que muchas veces hoy en día no conoce, no conoce al personaje, que justamente este año cumple 100 años de haber nacido. Y creo que es importante que se revalore esa imagen como el héroe fresco, vital, el héroe de la victoria, que es lo que necesitamos en este siglo XXI. Cien años de una vida, es muy interesante, no la pudo vivir, pero dejó un recuerdo que va a ser imperio, no solamente por cien años, sino para toda una eternidad, para la Fuerza Aérea del Perú sobre todo. Con su acción heroica, José Abelardo Quiñones marcó el camino, para las futuras generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Desde ese julio de 1941, él se convirtió en su gran general del aire. El sacrificio de José Abelardo Quiñones, evidentemente, no fue malo, porque contribuyó a la victoria de nuestro país en la guerra contra el Ecuador. Y además le dio una mística especial a los que quedaron en el campo de batalla. Por eso, José Abelardo Quiñones es un héroe. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!